Uy, aquí ha habido tantas cosas No se bajan bien Si te van a venir acá hermano Viste, no tiene más arriba, no Ah no, si se sube Hay que campear, hay que campear No, creo que mejor es adentro Aquí voy a estar yo Para ver, es que aquí no me ven Ve, aquí en la pared, creo que no me ven Del otro lado Aquí no me creo que ve A vos si te ve Bueno, yo veo acá a tu lado Vos o el mío Pero más están allá en la prisión Ahí están, ahí están, mira No les disparo porque están muy lejos Hay que sacar mucho la cabeza para que no sepa que estamos aquí Y sigamos acá Ahí está chévere Con cubierto y todo A ver Al techo, pero al techo Ah, al te... al techo No sé cómo se sube No sé cómo se sube Creo que es por el techo Se sube acá arriba y ahí creo que se bota Mira que está Ni modo, cállate ¿Estás arriba? Si Por acá ha habido como subir Ahí Se ha habido como subir hermano, no pon tu pila No pon tu pila Que hay que esconder Que hay que esconder Sí Está chévere No es cierto No No? ¿Por qué no? Oh no, sí está chévere Ya, sólo pueden subir por una Sólo pueden subir... y mira, tienen descubierto aquí Desde la pared Le disparo así De acá atrás Cuidado, van a venir por allá ¿No tienes ganas? Sí Tengo que subir aquí, hermano Acrima ¿Dónde pueden subir? Ya, van a venir, van a venir, van a venir por donde te marqué Ahí están, verás, debajo de eso ¿Ves como les marqué? Sí ¡Subieron, subieron! ¡A la torre, chú! Yo creo que te de... Creo que se destaquen ¡H, te gusta! ¿No? ¡Pistar Donde estamos, por acá, por acá nos... ¡Dale! 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 Por eso me gustaba más lo acá esa vez Porque no podemos verles Están allá adentro ¿Están desde acá? Sí Me tengo que mover mi hermano, me dio el mortero Están uno de acá abajo, están acá abajo Aquí está Está uno aquí en esa cabaña, pequeño Ya estoy campeando la campaña Aquí uno, aquí uno ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Qué brutto! ¡No! 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 ¡No!